RCC Noticias, de última hora. Evidentemente, una de las actividades más importantes que se han realizado han sido los juzgamientos de ganados de distintas razas. En la continuidad del juzgamiento de la raza Brahma, tenemos que mencionar que se han juzgado los animales machos en la jornada número 4 de la Expo Rodeo Noyla. Vamos a escuchar las palabras de los dueños de los ganados que resultaron ganadores en esta jornada. Primeramente, las palabras de Ferdinand Crocker, dueño, propietario del ganado que fue gran campeón y también otro de los ganados que quedaron en el tercer mejor ubicado en la jornada. Y luego las palabras de Helmut Klassen, dueño del ganado que quedó en segunda posición, repetimos en el juzgamiento de la categoría de la raza Brahman en machos. Escuchemos las palabras. Realmente, esta jornada ha sido una jornada muy exitosa. Hemos tenido un clima muy excelente, favorable. No ha sido calor. Excelente el tiempo. Y también, como ya lo mencionó el jurado, hemos tenido presencia de excepcionales animales de muy buena calidad. Y ha sido un gusto ver y participar de este juzgamiento de este día. Imagino que lograr el primer puesto satisface y llena el gran esfuerzo que han realizado. ¿Hace cuánto vienen trabajando y preparándose para esta Expo Rodeo Noyla? Realmente es una satisfacción muy grande. Es un éxito que no todos los años uno tiene, pero sí da mucha alegría. Y es un trabajo inmenso tener animales preparados. La preparación es ardua. Requiere de muchos, muchos trabajos. Y nosotros vinimos trabajando de hace 25 años con la raza. Magnífica jornada con un lujo de grupo de animales muy bien que representan. Muy bien a la raza, al biotipo, lo que estamos buscando en la raza. El suelo chaqueño reúne al mayor ato de los brahman de pedigree. Y por lo tanto, estas exposiciones siempre son nichos, son lugares importantes donde iniciar el año. Por cierto, esta fue la primera expo del año donde estamos estrenando muchos animales jóvenes que están ingresando este año en el circuito de exposiciones.